Bien. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, luego de haber llevado a cabo la audiencia de cesura de juicio, en el día de la fecha, abriremos esta audiencia con el único fin de conocer la resolución final que he dictado en las presentes actuaciones. En efecto, siendo las 12 y 10 horas del día 9 de junio del año 2023, nos reunimos en la sala de audiencias del fuero penal a fin de poner en conocimiento de las partes y del público en general la sentencia que se ha dictado en la causa número 6407 correspondiente al Tribunal Oral en lo Criminal número 4 del Departamento Judicial de La Plata. Acto seguido, procederé entonces a dar lectura a la parte dispositiva de la misma. Les voy a solicitar a los señores imputados, se pongan de pie. Conforme lo normado por los artículos 372, 375 bis y concordantes del Código Penal, resuelvo. Primero, condenar a García Rubén Alberto, cuyas demás circunstancias personales obran en autos, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por haber sido considerado coautor del delito de homicidio grabado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego en carácter de coautor, cuatro víctimas, en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio grabado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego una víctima. Condenar a Esila P. Leonardo Daniel, cuyas demás circunstancias personales sobran en autos, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por haber sido considerado coautor del delito de homicidio grabado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego, cuatro víctimas, en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio grabado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego una víctima. Condenar a Ibañez Mariano Alejandro, cuyas demás circunstancias personales sobran en autos, a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por ser considerado coautor del delito de tentativa de homicidio grabado por el abuso de su función policial y por el empleo de un arma de fuego, cuatro víctimas, en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio grabado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego, una víctima. Condenar a Monreal Manuel, cuyas demás circunstancias personales sobran en autos, a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por haber sido considerado coautor del delito de tentativa de homicidio grabado por el abuso de su función policial y por el empleo de un arma de fuego, cuatro víctimas, en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio grabado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego. Todos ellos, por el hecho acontecido el día 20 de mayo del 2019, en la localidad de San Miguel del Monte, del cual resultaran víctimas fatales, Carlos Aníbal Suárez, Danilo Sanzone, Gonzalo Omar Domínguez y Camila López, y víctima sobreviviente Rocío Coalarelo. Todo lo dicho conforme lo normado en los artículos 5, 12, 29, inciso 3, 40, 41, 41 bis, 42, 44, 45, 54 y 80, inciso 9 del Código Penal, así como también artículos 2, 10, 373, 3, 75, inciso 2, 529, y 531 y concordantes del Código Procesal. Dada y firmada en la sala de mi público despacho en la Ciudad de La Plata a los nueve días del mes de junio del 2023. Eso es todo. Pueden tomar asiento. Les informo sí mismo a los señores imputados que en el día de hoy y a continuación recibirán una impresión del veredicto y sentencia, lo que a continuación se les hará entrega. A continuación los secretarios van a pasar para que las partes puedan firmar la resolución dictada y con lo previamente expuesto vamos a dar por concluido el juicio en la presente causa número 6407 correspondiente al Tribunal Oral en lo Criminal número 4 del Departamento Judicial de La Plata, siendo las 12 y 15 horas del día 9 de junio del año 2023. Muchas gracias a todos.